Este fin de semana se ha llevado adelante el Congreso de la Asociación de Periodistas y Productores Independientes. Este fin de semana hemos recibido el informe del directorio saliente a la cabeza de Jorge Huanca. Hemos trabajado en comisiones, como lo estipulan nuestros estatutos, y luego se ha llevado adelante la elección de nuestra directiva, gracias a Dios. Digo, he sido bendecido con el apoyo y la confianza de los colegas de la prensa API. Y pues estamos en eso, comprometidos para trabajar por nuestra asociación, por cada uno de nuestros compañeros de la prensa. Hoy más que nunca, 10 de mayo, Día del Periodista Boliviano, asumimos ese reto de trabajar no solo por API, sino hacerlo mediante nuestra institución y nuestro trabajo periodístico por la ciudad, por el departamento. Y lo decía hace rato, si hay que reunirse nuevamente con autoridades, con las nuevas autoridades, hay que hablar en el tema impositivo con las autoridades a nivel nacional, hay que hablar con la ministra, el ministro de Comunicación, hay que hablar con el presidente Arce Catacora, lo vamos a hacer. No en el ámbito político, sino en el ámbito de que de una buena vez por todas se atiendan las necesidades de los periodistas que estamos muy diezmados, peor en época de pandemia. Nosotros, en el caso nuestro, pagamos para trabajar, de paso emitimos factura, pagamos impuestos, y no recibimos nada del Estado ni de nuestra autoridad. Entonces, vamos a trabajar en ese ámbito, y obviamente la salud, que es una prioridad para absolutamente todos nosotros. Sí, hermano, mil felicidades a todos los periodistas, feliz día del periodista orureño, boliviano. Hoy, 10 de mayo, el compromiso es, no solo de trabajar por API, sino por nuestro querido Oruro, nuestro departamento. Felicidades, y a seguir luchando por la libertad de prensa, la libertad de expresión, y la libertad, el derecho a la información que tiene nuestra audiencia, tanto en radio y en televisión. Felicidades, hoy, día del periodista boliviano. ¿Sabías que en Bolivia mueren tres mujeres al día a causa del cáncer de cuello uterino? ¿Y el virus es un cáncer? ¿Y el virus es un virus del papiloma humano? Este virus puede contagiarse por tener relaciones sexuales sin protección. Lo importante es que este cáncer se puede prevenir. Realízate la prueba del Papa Nicolau y la captura híbrida. Protégete y realízate la prueba en cualquier centro de salud. Es de manera gratuita. La captura híbrida es una prueba de última generación que te permite detectar la presencia del virus del papiloma humano. Con tan solo cinco minutos puedes salvar tu vida. Ser responsable. Hazte el examen de PAP y captura híbrida. Ganar la orfanja de Cuenca no depende de todo. Por eso, te invito a que vengas a tomarte el papiloma y la captura híbrida en todos los centros de salud de Bonomi de manera gratuita. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!